Estaba bastante mal, él juega bien, juega dobles, saca muy fuerte, le pega muy fuerte, pero como iba muy mal el primer set, lo use para terminar jugando mejor y arrancar mejor los segundos del tercer set y la verdad que me sentí jugando muy bien, terminé jugando bastante bien. ¿Eso te iba a decir el tema del primer set? ¿Te hicieron un momento que se te iba el partido? Y pasa que tuve muchas chances en el primer game, en el segundo, en el tercero, tuve muchas chances en todos los games y él lo cerraba y como te dije, decidí en el 3-0, 4-0, no me importaba perder ese set sino entrar en ritmo para después arrancar bien. ¿Crees que le puedes coger mejor ritmo a la altura? Sí, la verdad que sí, creo que sí y me está gustando mucho jugar acá y creo que voy a seguir viniendo. ¿Lama o Lorenzo, los conoces? Jugué solo con Lama, sé que los dos son rivales muy duros, Lorenzo juega muy bien en altura y Gonzalo también, pero ya muy contento de haber ganado la primera ronda, así que contra cualquiera que juegue me gustaría aprovechar el momento. Danos un breve resumen de quién eres tú en el tenis. ¿De cómo? ¿Quién eres tú en el tenis? Cuéntanos brevemente. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué has jugado? ¿De dónde saliste? Ah, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Este año empecé a jugar más Challenger y no ATP, pero jugué una Quali y empecé a entrar en los Challenger para seguir yendo de nivel y la verdad que muy contento este año. Quizá no es el ranking que estaba esperando, pero pude estar metiéndome en los Challenger y salir de los Futures. ¿Ahora qué viene para ti? Ahora quedan un Challenger ahí en Buenos Aires, que se hace en mi club, contento ahí que se haga nuestro club, y después en Montevideo, y ahí yo creo que finalizaría mi año. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.